Para los sirios que estaban en plena guerra, muchas familias llegaron a Montevideo. Había un plan para traer primero unas familias y luego otras, y el gobierno de Tabaré Vázquez frenó hasta ahí para ver cómo venía entonces en marcha el primer plan. Bueno, hay varias de las familias que ya se habían quejado en el año 2015, los habían trasladado a Salto, allí le habían dado un campo para trabajar, ellos dicen que ese campo no se puede trabajar, que la plata además va bajando hasta que en un momento van a dejar de darle dinero y que ellos no consiguen trabajo, tienen problemas con el idioma y que no les alcanza para vivir. Lo que pretenden es o que le demos plata o casi en realidad lo principal que quieren es retirarse de Uruguay. Están acampando en la Plaza Independencia, primero comenzó esta familia de Salto, ahora se le agregó una familia más. Y estamos en el móvil de desayunos informales allí en plena Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, con Ibrahim, y pretendo tratar de pronunciar bien el apellido, Alshelvi, que es integrante de una de estas familias sirias que están acampando. Ibrahim, buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buen día. Buen día. Ibrahim, contanos cuál es la situación en este momento. Lo que, no, como te digo yo, como venimos hasta ahora, que casi tres días acá en Plaza Independencia, en Montevideo, y lo pedimos solamente para salir afuera del país, porque ya alcanzamos con ellos, que hace dos años y medio, hasta ahora no hacemos nada. Y te digo que... Que, como te digo, hasta ahora no me dieron ni la excepción por nosotros, porque ya venimos dos veces por Plaza Independencia para pedir, primera vez cuando venimos, venimos para pedir que sigamos adelante, hacemos trabajo, hacemos una vida, la vuelta, el año 2015. Y ahora volvemos, porque ya fuimos casi ocho meses acá, ocho meses en Salto, y, como te digo, los ocho meses estamos a un punto muerto, lo ponen un ingeniero con nosotros, el ingeniero que no sabe nada, no sé que, la verdad, él tiene buena nota en estudio, pero que para mí que no sabe nada, mucha gente dice que no sabe nada, que no sabe nada, pero seguimos con él hasta que pasa muchas cosas malas por nosotros. Bien. Y le dijimos, bueno, nosotros acá... Sí, el ingeniero, vamos a aclarar, porque a ustedes ese año, en 2015, cuando acamparon allí, le dieron un predio de 35 hectáreas para cultivar... O eso les dijeron. Y ahí es que les dieron la ayuda con un ingeniero. Exactamente, mirá, el 35 hectáreas, yo te digo la verdad, el uruguayo no puede agarrar esa tierra, gracias por esta ayuda, ¿no? Pero al mismo tiempo que 35 hectáreas, sin herramientas, sin nada, es muy difícil, ¿no? Y cualquier persona, por ejemplo, en esta chacra entró seis familias uruguayas y salieron, ¿por qué? Porque no hay nada de ayuda por herramientas, por nada, ¿entendés? Claro. Nosotros empezamos a trabajar, cuando llegamos empezamos a trabajar en la mano, ¿no? Para quienes dicen que no pueden trabajar, pueden hacer nada, pero después descansamos, porque no podemos trabajar años en la mano, ¿entendés? Está. Claro, lo que pasa es que también, recordemos que el predio era en salto, ¿no? Y el suelo de salto es un suelo bastante complicado para hacer determinado tipo de cultivos. Pero, Ibrahim, ustedes se reunieron cuando llegaron allí hace tres días con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, se quejaron que la reunión fue cortita, pero les plantearon las exigencias. Anoche, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia emitió un comunicado en el que dice que comprende la dificultad de ustedes, pero hemos llegado hasta aquí con todos los apoyos que podemos dar. Dice que ustedes rechazaron la posibilidad de dialogar y que no aceptan ningún tipo de presión. Y nosotros hablamos con integrantes de la Secretaría, justamente, y nos dicen que no hay posibilidad de aumentar la partida de dinero que ustedes cobran, extenderla por el tiempo, y que, en realidad, si ustedes quieren irse del país, lo que tienen que tener, conseguir, es la visa en el país que los va a recibir y que Uruguay no puede hacer nada. ¿Qué le responden a esto? Para mí, políticos que dicen lo que dicen, para mí no me interesa, porque ya sé que yo vine acá, primera cosa, si vine para acá, no conocí ni Uruguay, ni, por ejemplo, el presidente, ni nada. Yo conocí la ACNUR, yo confío con la ACNUR, vine por Uruguay. Ella está diciendo que no tiene nada para ayudar a nosotros, solamente abullar un poco con técnicos, con apoyo de plata, un poco. Nosotros ahora les dijimos a ellos que nosotros ni queremos ni plata ni nada. No tiramos las tarjetas por ellos, la tarjeta de ayuda. Les dijimos que nosotros acá no queremos nada, queremos solamente para salir afuera del país. También, como hay 15 personas en la casa, nadie se trabaja, porque la culpa también es de nosotros. Entonces, si siempre la culpa es de nosotros, es mejor que salimos, porque es mejor que buscamos otra vida en otro país. ¿Entendés? Cuando venimos acá, nosotros no tenemos ni plata ni nada. Cuando vamos a salir de acá, tampoco nos vamos a llevar ni plata ni nada. Por ejemplo, nosotros no tenemos la visa para salir, no tenemos contacto con embajadas afuera del país de Uruguay. Lo que traje nosotros, seguro lo van a llevar nosotros. Nosotros vamos a quedar acá en Plaza Independencia hasta que salimos. Por ejemplo, Karima al-Mohamed, una familia, viene también con nosotros, hasta ahora no tiene trabajo. Casi dos años está esperando un trabajo por cinco hijos. Y te digo, como encontraron un trabajo de 6.500 por mes. Está pagando alquiler, por ejemplo, a la intendencia y toda factura de internet, de luz, de agua, 15.000 por ahí. Entonces, que una país está carísima. Está encontrando un trabajo de 16.000, muy difícil. Muy difícil entenderlo. Yendo a eso, ¿no? Ustedes al principio tenían una ayuda del gobierno de 105.000 pesos, después bajó a 70.000, ahora están en 40.000. En marzo esa ayuda se corta. Para una familia de 15 integrantes, los 40.000 pesos, me imagino que no les da para nada, ¿no? Para mí, como yo no voy a pedir nada, ¿entendés? Como está diciendo también Karima, está diciendo que no queremos nada y queremos solamente salir afuera del país. Lo que traje nosotros, lleva a nosotros. Es la misma cosa, por ejemplo. No tiene que salir el programa de ellos exactamente arriba de nosotros, arriba de vida de nosotros. Nosotros tenemos una vida, venimos acá para buscar una vida. No venimos para un programa que siempre da la culpa del pueblo, de nosotros también, de la misma. Claro, ustedes sienten que los culpan a ustedes por cosas que no les cumplieron. ¿Sienten que los engañaron? ¿Se quedaron decepcionados con lo que pasó con la avenida Uruguay? Exactamente, me engañaron muchas cosas. Por ejemplo, cuando entramos por embajada de Uruguay, allá en Líbanos, me dicen que hay trabajo, hay, por ejemplo, hay una vida nueva, por ejemplo, puedes conseguir trabajo acá en Uruguay fácil, el sueldo está muy bien acá en Uruguay, pero no hay nada. Yo le pregunté mucho a Uruguay cuando llegué. Me dicen que la vida acá es muy difícil, porque viniste de acá. Es un país muy difícil, ¿entendés? Un uruguayo me dice a mí, un uruguayo me dice a mí, un país de mierda, ¿entendés? El uruguayo está diciendo así, como nosotros, entonces, nosotros como no sabemos el idioma y no sabemos muchas cosas, ¿cómo vamos a conseguir trabajo, conseguir, por ejemplo, vida acá? ¿Entendés? Yo te digo, la vida está muy difícil acá. Nosotros, para mí, si salimos, si salimos de acá, mejor, mejor, mejor. Bien, Ibrahim, ¿a dónde quieren ir? Por ejemplo, gracias por el pueblo uruguayo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, es entendible la situación también en la que están pasando. Ustedes llegaron a una cultura diferente, un idioma distinto, con muchísima familia. Pero, Ibrahim, ¿a qué país quieren ir? Porque, como refugiados, no pueden volver a su país de origen, de donde fueron refugiados. O siguen en guerra, aparte. Y, además, siguen en guerra, y la situación día a día que no llega es complicadísima en Siria. ¿Para dónde quieren ir? Exacto. Mirá, en cualquier país, cualquier país mejor de acá, ¿no? Yo no le digo eso, pero los uruguayos le dicen, en cualquier país mejor del Uruguay, mejor de acá. Por ejemplo, en cualquier país puede vivir tranquilo, puede vivir una poca de plata, ¿no? Poco, por ejemplo, sueldo, puede conseguir trabajo. Pero acá en Uruguay es muy difícil conseguir trabajo, conseguir, por ejemplo, buen sueldo, ¿no? Yo, para mí, cuando pensé, pensaba que cuando voy a llegar a Uruguay voy a conseguir buen trabajo, buena vida acá. Pero cuando llegué, es otra cosa. Me entiendieron muchas, muchas, muchas cosas, ¿entendés? Bien. Ibrahim, te agradecemos muchísimo el móvil, y bueno, estaremos informando de todo lo que sucede, si tienen alguna respuesta, porque lo que dijeron es que hasta no tener una respuesta no se van a mover de ahí, de la carpa, de la plaza independencia. Un abrazo grande. Buenas, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Ibrahim. Buenazo, bien uruguayo. Sí, sí, bueno, él trabajó un año y dice que en electricidad, ahora está en seguro de paro, es el único que había conseguido trabajo, contra otras cosas, fue el que tuvo más facilidad para aprender español. 6.500 pesos de sueldo le ofrecieron. Claro. Es imposible, ¿no? Lo que terminó pasando es eso, dice, entre que muchos no tenemos idea de la cultura, otros no tienen bien claro el idioma, algunos hablan, pero chapucean. Es muy difícil conseguir trabajo, los sueldos son bajos y el costo de vida es muy caro. Somos 15, hay muchos niños que necesitan determinada alimentación, estudios, dice que realmente se les está complicando. Si no tienen un acompañamiento, además, para aprender español en la escuela, también se les complica. Además, el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos da cuenta de que una de las hijas está enferma. De la señora que estaba con él. De la otra familia. Que está atendida por la pereces cremina. Exactamente. Que además requiere un tratamiento oncológico muy severo, así que todavía... Bueno, pero en ese sentido sí se le está brindando todo el apoyo porque económicamente no puede, obviamente, costear nada y se le está dando todo el apoyo. Así que veremos qué es lo que está pasando. Momento de hacer...